Ese magistrado de aquí hasta la prensa ya le prohibió. Tanto el magistrado, si no es generado también, tiene una presión. Mañana me sacó la comida del cuartel. Me saludé a todo Nicolán, que soy yo y hablador de ahora. Yo voy a ir a toda la calle, me díselo, en toda la zona. Para que yo sé que no piensan soltarlo. Esto va a ser un problema. Los abogados. Yo voy a oír. Ok, nosotros estamos aquí para ver. Ok. La gente de todo lo conoce hoy. Yo creo que en esto dicen todo. Hay gente que suelta. El ahi. Se va a prender, Buenado. Buenado no. El caliente, ahora. Para salir. El ahi. La pati, si. ¿Habla en la casa? ¿Habla en la casa? ¿Habla en la casa? y se crea mi punto y eso es eficaz se están buscando un marido la trena más ya entraba parte de eso 3 1 a ver si va a que lo van a entrar a la prensa a la prensa ver si va a que lo van a ir la pasión está mal 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 que no está mal espérate espérate esperate espérate espérate respeta ok mira que no hay en hard otros ven ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tira la gata, Gessy ¿Qué es eso? El maestro está en adelante El maestro está analizando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, espero que no vayamos de aquí Aquí es barato Aquí es barato Aquí es barato ¡Libertad! ¡Libertad! Licenciado Luis Hernández La magistrada no encontró nada comprometedor de parte de ellos. Sencillamente para la investigación dieron los SMS como natural para que el Ministerio Público haga acto conclusivo. Pero no encontró nada comprometedor. Pero quedó establecido que esos muchachos no cometieron nada. Cuando la magistrada de su fallo dice que no encontró, con la fotografía que se presentaron, no lo encontró a ellos. Que con lo que la Fiscalía presentó, diciendo que había bancos de mano, no presentó. ¿Cómo lo que siente, Crinidad? ¿Quién se puede decir que era la jueza? Nosotros nos sentimos muy agradecidos porque el pueblo ha estado siempre manifestando el apoyo. Nos sentimos muy agradecidos de la prensa que siempre estaba al tanto de la presentación. Y se probó en la audiencia que nosotros nada tenemos que ver nuestra participación con los señales que nos imputaron. ¿A qué crees que se deba esa pensación del Ministerio Público? Nosotros creemos que esto se trata de una retaliación política. Debido a que nosotros dijimos en los medios de comunicación que esa comunidad iba a obligar a INAPA a resolver ese problema. Y como tal, la comunidad cumplió con sus palabras de obligar con la protesta a INAPA que vaya a responder por la política. ¿Esto es la política de parte de quién? Nosotros creemos que hay alguien detrás en el gobierno que anda detrás de esto. ¿Es cierto que se te violaron tus derechos humanos de consumir las pastillas que tiene que usar por ser hipertensas? No, 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 no. Nosotros nos tomamos la pastilla hoy. Nuestro pueblo, por las reivindicaciones que nuestro pueblo necesitaba. Al igual que lo que dice Cristian, tú entiendes que esto hoy fue con la protesta a INAPA. Totalmente de acuerdo y me sumo al comentario que dice el compañero Cristian, señores, el sábado se había levantado esto. Estábamos a la espera felices de que llegaran los equipos para que el acuerdo que establecimos sea cumplido. Resulta ser que tres días después de que una jornada fue levantada, resulta que el magistrado fiscal Faría, supuestamente entonces habla de una agresión a una institución del Ministerio Público. Eso es sospechoso, ya que ni siquiera en la medida puedo presentar de que verdaderamente fue agredida a dicho local. No nos van a doblar, no nos doblaron y nos van a doblegar. Nosotros vamos a seguir firmes en nuestra lucha. Logramos ahora el afalto de esa calle, ahora vamos por más. Vamos por un hospital nuevo y bien moderno para nuestro pueblo. Y si hay que volver a caer preso, por ser dirigentes populares, estamos pretos a permanecer en la cárcel cada uno de los días que nos queden de vida. Siempre al lado del pueblo. Muchas gracias. La situación que detiene la movilización que acabó hecho en otro punto en la región del Cibao, que indiscutiblemente la protesta y la movilización obedecían inclusivamente a estas circunstancias. Lamentar profundamente que el Procurador de la República haya dejado de entender este problema a marca mayor y que las autoridades políticas de este municipio no intervenieran de la manera oportuna. Así que a partir de este momento, con la fuerza de libertad de los compañeros, cesan las protestas en la región del Cibao y también en este municipio. ¡Solo el pueblo, salve el pueblo! ¡Solo el pueblo, salve el pueblo! Oye, tenemos que empezar la marcha con el pueblo. ¡Ah, esta es mi gente! ¡Eh, rojado la dictadura! ¡Unido! ¡Amá será vencido! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Amá será vencido!